Un gran reto, un gran reto ante una sociedad que que si bien es un poco los programas y las palabras que se señalan están enfocadas para promover a la mujer científica, pero todavía nos falta mucho para realmente poder posicionar a la mujer dentro de los liderazgos de la ciencia. Y esto lo vamos a tener que ir trazando desde que la misma mujer empiece a visibilizar el trabajo que se hace y que se puede realizar lejos de también hacer otras grandes labores como es el formar tu propio hogar, formar actividades en familia, que son muy importantes. No solamente llenar la cabeza de información o desarrollar la neurona como decimos, porque somos seres integrales. Gracias por ver el video.